¡Ay! ¡Qué amargura dejaste en mi vida! ¡Ay! ¡Qué fatiga de angustia y dolor! ¡Cómo me duele, mujer, tu partida! ¡Asia no sé qué otro puerto lejano de amor! ¡Quién porra de tus labios mil besos! ¿Quién mis caricias te hará olvidar? ¡Yo solo sé que te quiero en secreto! ¡Tú, si me olvidas tendrás que llorar! ¡No sé qué otro puerto lejano de amor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Oh! 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 Yo solo sé que te quiero en secreto, tú si me olvidas tendrás que llorar.